Canta la raza que anda piseando, de los guerrilleros cabineros, enviamos, bueno va, sí señor, vayas a pisear, brindos, y que vayamos. Dicen que en una revesa, llego a San Diego de Arabia, y a la parte de la raza que se ha dado, sí señor, recorrió los guerreros cabineros, y los criaderos más finos, de los moro y los antanas, de gran prestigio en el mundo, del medio oriente hasta el Asia. Desde que nació el potrillo, venía un color muy bonito, que para la casa de Peca, es que la mayoría de las luchas, tres años de hoy oscuro, pasmieron como retinto, lo sacaron por Tijuana, lo trajeron el pocillo, lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura. Música Música Ganó por todo el país, y la vía una americana. Regresar el pocillo, ganó el velado de Kansas. Tal vez siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos, que el tito no se doy. Regresar el pocillo, ganó el velado de Kansas, y el ejemplar más bonito, que ha conocido su honor. Subtitulado por Jago Eden ¡Gracias! 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 Y aquí estoy, por si pasaran otras cosas 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 que llegamos bailando el dedo, son todas las cosas ¡Bien! ¡Bien! ¡Échale, Mario! ¡Bien! 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 ¡Qué pise, Mario! ¡Qué pise, Mario! ガción y 2 1 2 3 4 4 500 5 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.